Señor director, aquí comienza Que Manía, Nadia, Viernes. Bienvenidos al programa más general de la televisión argentina. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. ¡Para el juego! Muchas cosas hoy, ¿eh? ¿Está contento? ¿Festeja boca en la cancha de Racing o no? En la cancha de Bredeston. Bredeston dice que sí. Bueno, me dijo eso. Que gane el mejor. Muy bien. Muy bien. Hola, hombre sin ceja. Buen día, buen día, buen día. Hola, bravo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que estén muy bien en sus casas. Con ganas de pasarla bien. Aquí tenemos un programa muy, muy divertido. Un montón de cocina y muchas cosas que tiene en la mesa. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué trajiste, Greta, para hoy? Bueno, vamos a homenajear a las mamás porque el domingo es el Día de la Madre. Así que te vamos a estar contando quiénes son los hijos de las famosas que siguen sus pasos. Así que quedate ahí porque el informe es muy lindo y muy emotivo también. Bien, Greta. Muy bien, doctora Roba, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿Es verdad que lo que trae hoy a usted la hizo muy feliz ese robotito? Muy feliz porque es un robot muy tierno, es teléfono, no saben lo bueno que está. Vamos a compartirlo en un rato. Es el teléfono más tierno y divertido. Es un robot que también sirve para hablar por teléfono. Te da satisfacción. Muchas satisfacciones. Muy bien, doctora Roba, buenísimo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos muchas cosas hoy. Tengo un backstage muy divertido del cliente del Barcelona. El backstage, Dani, explícale lo que es el backstage para una revista. Lo que pasa detrás es que la gente no ve. Porque él es el profe de inglés. Muy bien. De una revista del Barcelona con nuestros amigos Neymar, Suárez y Messi. ¿Qué es? Divirtiéndose un poquito, ¿no? Fuera de lo que los vemos siempre. Y el futbolista enmascarado que quiere ser campeón. ¡Epa! ¿Quién será? El hermano de Meteoro Rex. Viene del palo de Black. ¿Vieron que tiene el mago enmascarado? Bueno, este es el futbolista enmascarado que quiere amargar a Bredeston. No. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Rinaldi. Llenos de sartenazos. Porque una pareja fue captada. ¿Te acordás? Esa avalancha de fotos de famosos teniendo sexo en la intimidad. Aparecieron nuevas fotos de famosos. ¿De quién? Y además, no te lo voy a decir ahora. Vas a tener que esperar hasta la columna. Y además, los famosos que tienen que pasar por tribunales. ¿Por qué? Porque robaron. Porque tú te robás con las drogas. Te lo voy a estar contando. ¿Cómo vino hoy? Caral. Con fecha, nombre y apellido. Hoy quema todo. A todos. Yo no quema, yo informo. Bueno, pues no olvides. Hola, el clima me vas a dar. Sí. Está hermoso. Te voy a traer un solazo redondo, redondo para el fin de semana. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. ¿Todo el fin de semana? ¿Temperatura sube un poquito? Va a estar agradable. Veintipico. Veintipico. ¿Veintipico? Mañana va a haber sol y el domingo, el Día de la Madre, después te voy a contar qué va a pasar. Pero va a estar lindo. Después te voy a contar qué va a pasar. Pero va a estar lindo al mediodía, por lo menos. Sí, al mediodía sí. Pero después te voy a contar tu agua. Sí, muy, muy bien. Bueno, y acá en la cocina vamos a tener de todo. Primer plato, miren esta torta. ¡Ay, ay, ay! Le di esta forma. Esto es un tiramisú. ¡Uy, qué bueno! Voy a hacer tiramisú en forma de torta. Lo pueden hacer el tiramisú desde ya en copa, así que va a ser la misma mezcla. Todos los secretitos para hacerlo así. Para el Día de la Madre, postre tiramisú va bien porque es muy fácil de hacer y muy rico. Le gusta a todo el mundo. Uno de los postres más vendidos en los restaurantes lo puedes hacer en casa fácilmente. Bien. Pollo, un pollo trozado bien dorado. Voy a hacer el pollo a la española. Es un pollo que tiene morroncitos, chorizos, colorado, bien dorado el pollo, aceitunas, tiene vegetales, tiene de todo, tortilla de arroz y un par de cosas más también. ¡Qué rico! Así que hoy hay muy, muy buena cocina. Y acuérdense, música, los chistes del amigo Vagoneta, que se vino de Jaimito. Así que va a estar muy, muy bueno. Perfecto. Bueno, entonces en un segundo empezamos a hacer la torta, empezamos a hacer el tiramisú. ¿Les parece? Se viene el tiramisú. Hagamos una cosa, corte rápido, esto es Qué Mañana y venimos con todo. Esto es Qué Mañana de Viernes, lo cual no es lo mismo. Ahí estamos más. ¡Gracias! ¡Chavetados que todos los días! ¡La brulla, la brulla! ¡Sí! Ya estamos de regreso. ¡Qué Mañana de Viernes! Muy bien, esto es Qué Mañana. Ah, esto es importante, presten atención todos. Es importante que tengas en cuenta que son delitos electorales penados con hasta tres años de prisión. Te voy a contar lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no hay que hacer. No podés destruir por cualquier medio, cambiar, alterar, ocultar o robar boletas de votación, actas de escrutinio o urnas electorales. Tampoco se puede falsificar o adulterar actas de escrutinio, al igual que imposibilitar la votación o falsear su resultado. Muy bien, muy bien. Defender la democracia es nuestra responsabilidad. Es un mensaje de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio de Justicia, Derechos y Derechos Humanos y Presidencia de la Nación. Muy bien. Es el deber de todos. Es muy importante. Acordate que podés ser penado hasta durante tres años, tres años de prisión. Bueno, y el clima, contámelo bien. ¿Cómo bien? Les voy a contar que se viene el Día de la Madre, pero antes hay que vivir este viernes hermoso, hermoso, que nos regala la Ciudad de Buenos Aires. Mirá cómo está ahora la capital de Buenos Aires. Chicos, ven, me encanta el diáfano. Diáfano, sí. Igual está alito nublado, pero cuasi diáfano. La máxima pronosticada para hoy es de 18 grados, la actual es de 13 grados dos décimas. Hacía frío a la mañana. Sí, está muy cómplica. La térmica. Sí, frío, frío. Pero está mejorando muchísimo. Esta primavera se está empezando a portar bien. Se espera un cielo parcialmente nublado para la tarde, la humedad es del 62%. Hoy es un día espléndido. Es pues, diáfano. Sí, diáfano. Bueno, mirá el fin de semana. Ahora sí que se viene el Día de la Madre, preparen todo. Para el sábado, mínima 6 grados, fresquito por la mañana, hay que decirlo. Para la tarde se espera una máxima de 19 grados y el cielo algo nublado. Está fresco también. La mañana va a estar fresco. Fresco, pero va, chicos. Temprano. La vereda del sol va bien. Domingo, Día de la Madre, mínima 9 grados, fresquito para estar afuera, para el mediodía. Muy bien. Pero bueno, la campera un poco de viento y va. Para la tarde se espera una máxima de 21 grados. Hermoso, va a estar un poquito de viento. Y ustedes ven en el ícono ahí que la nube ya toma otro color. Se está poniendo un poco más grisante, tirando lo juro. Porque para el lunes a la mañana y por la tarde hay pronóstico de lluvias, probabilidades aisladas, de precipitaciones, mínima 13 grados, máxima de 22 para el lunes. Pero el fin de semana, que es lo que nos importa, va a estar increíble. Bien, bien, Sil. Muy bien, Sil. Muy rico. Esta es la torta tiramisú que vamos a hacer ahora. Acuérdense que este postre que vamos a hacer es la crema tiramisú, el plato típico, uno de los más consumidos. Hoy le vamos a dar forma de torta, una forma de poder presentarla. Y si no, en copas lo pueden hacer sin problemas. Normalmente se combina, mucha gente le gusta con frutos rojos. Y hoy hay tiramisú de lo que quieras. Tiramisú de naranja, tiramisú de maracuyá, tiramisú de lo que quieras. Todo. El tiramisú original, hay una historia que nunca se las conté. A ver. ¿Se acuerdan que siempre les digo que es un postre que se hizo famoso fuera de Italia y después volvió a Italia, en el origen de este postre, era después de las guerras mundiales, de la segunda guerra mundial y demás, cuando la gente vuelve a los pueblos, a las ciudades y demás, hay que decirlo, porque es la historia y punto, estaban de moda los burdeles. Los hombres iban a los burdeles, que yo, ahí no sé qué iban a hacer, a comer, dirían. Pero no, hay algún dato que es curioso en la astronomía, los burdeles tenían cocineros. ¿En serio? Sí, en serio, digo. Los hombres iban, comían, chava, hacían de todo en el burdelo. Comían bien. Entonces la madama les daba algo como un tentampié, que de ahí viene la palabra tiramisú en el Véneto, en el dialecto del Véneto, de Venecia, de esa zona, le daban un tentampié para darle fuerza. Y era huevo batido, más que nada con azúcar, un bizcocho y un poquito de café. Es decir, huevo batido, el tiramisú, los primeros orígenes, no había queso ni crema. Eran huevo batido, con azúcar, un poquito de café y un bizcocho, un pedacito de bizcocho. Eso que era, para darle energía a los hombres y que después rindan como leones. O eso creían. Bueno, eso creían, no le hacía creer la madama, sos un genio, andá, soquete, vaya para allá. La cosa que ese es el origen del tiramisú. Después con el tiempo se le incorporó crema o un queso, cualquier queso crema. Esos quesos que no tienen tanto sabor fuerte, esa sería la base. Utilizar un queso que no tenga mucho sabor, que vos le agregues otros sabores, como el café, etcétera, y ahí se pongan muy ricos. El tiramisú hoy en día es lo más conocido, es un queso que se llama mascarpone. El queso mascarpone es un queso italiano que hay en Argentina, que es hecho a partir de crema de leche. Si no tenés el queso mascarpone, usás cualquier queso crema y sale rico. ¿De acuerdo? Que eso crema, las yemas de huevo, azúcar, y después le ponemos café, algún licor, y siempre un bizcochuelo o vainillas para hacerlo simple en casa. ¿Sí? Ese es el postre que voy a hacer hoy. ¿Les parece? Bueno. Ya preparando todo, yo ya te hablé del tiramisú, que lo voy a hacer ahora, pero también te quiero hablar que vamos a hacer un pollo trozado, salteado, con vegetales, aceitunas, chorichito colorado. Es un pollo honda española, es el pollo que hacían las abuelas antiguamente sabroso. Todo pasa por un trozado especial, después vemos si baila o no, porque tenemos músicos, y saben quién viene, ¿no? Los reyes del cuarteto. Exactamente. Por ahí baila un tema de los reyes del cuarteto, el pollo bailantero muy grosso. Me lo sacó de la boca, justo iba a decir, los reyes usted, me lo sacó de la boca. Los reyes del cuarteto van a estar hoy, el pollo va a bailar un tema de ellos, y aparte ese pollo trozado lo vamos a hacer a la española, que queda espectacular. ¿Entonces? Muy bien, chicos. ¿Nos vamos a hacer un corte? Sí, pero esperen. T.T. está pidiendo algo. ¿Quieren ver? Veamos lo que pidió T.T. No te vayas porque Ariel lo que va a preparar es un tiramisú. Quedate. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Sí! Ya estamos de regreso. Hermosa mañana, estamos viviendo en el 9. Muy hermosa. Se viene el tiramisú. Fácil de hacer, forma de torta, día de la madre, una buena opción. Acordate, si no querés hacerle la formita de la torta, en copas va perfectamente bien. Bueno, comencemos haciendo un tiramisú seguro sobre todo. ¿Sí? Vos podés agarrar crema, azúcar y queso crema, los mezclás y ya tenés un tiramisú que va bien. Ahora, más ricos con yemas de huevo. Básicamente voy a hacer lo siguiente. Un recipiente, yemas de huevo, ahí, azúcar, mezclo inmediatamente. ¿Por qué digo seguro? ¿Por qué dije recién seguro? Dije seguro porque no se puede, no se debería, digamos, cada uno después hará lo que quiera, pero no se deberían consumir las yemas de huevo crudo. Nuda. ¿Sí? No. Vieron por salmonella, se lo come un nene, la abuela, alguien que está un poquito débil y es un problemón. Vas al hospital seguro. Puede ser letal. Entonces, sí, claro, puede terminar en la muerte. Bueno, puede ser letal. Entonces, lo que les digo es así. La única seguridad que hay es cocinar las cosas. Tengo yemas de huevo con azúcar. Te voy a poner un chorrito de licor. Voy de café porque el tiramisú con el licor va perfectamente bien. Vamos a estar calentando esto, pero sin hacer un omelette. Entonces, acordate, hay algunas cositas que nos podemos guiar para saber si está bien o no, que va a ser básicamente el aspecto que toma durante el batido. Cuando yo la mezcla se aclare un poquito, en tu casa lo vas a notar, y al mezclar pueda ver el fondo del recipiente, es sinónimo de que empieza a estar a temperatura, que se calentó bastante. Si se calienta de más, acordate que el problema es que haces un omelette. Claro. ¿Sí? Les puedo contar algo que se usa en algunos lugares, por favor. Es porque esto es contrario a todo lo que te estoy diciendo, pero te lo voy a decir. Si quieren, para que sea muy seguro, hay gente que directamente hace un omelette con los huevos. Las Y, azúcar, los huevos, los recocinan, entonces son seguros. Y después vos decís, pero después quedan todos como grumos durísimos. Después agarran una procesadora de mano, lo procesan muy fino y hacen el tiramisú normalmente. Pero el problema es que la procesadora de mano se fuerza mucho. Hay que tener una procesadora de mano muy resistente, esas que tienen los restaurantes. Con la de casa, te digo por experiencia, algo que me hizo el señor, por las de casa se pueden llegar a quemar hasta tres. Lo tuve que decir porque usted se sonreía. ¿Entendieron? No, pero entendieron, ¿no? Te digo, esta mezcla la pones en el microondas, la cocinás con un omelette y después la procesás y después podés hacer el tiramisú de una manera segura. Pero mira cómo empezó a pesar mientras que hablamos un ratito. Ahí ven que paso el batidor y empiezo a poder ver el fondo del recipiente. Vamos a traer un bowl, ¿eh? También. Bowl. Bowl. Para retirar esto. Digo, si quiere... Ah, el chi... Ah, perdóneme, estaba... Perdóneme, perdóneme. No, no, no quiero que empiece a pelearse con su amiga. ¿Me podés batir esto un segundo que muestre una cosa? Acá. Vamos sobre el fuego mezclando. Dedo chiquito es la guía, si no tenés confianza. En este momento esta mezcla tiene 50 grados. Está caliente, está caliente, pero no quema para nada. 50 grados, quiero que llegue a cuánto. 80, 85 grados, sin problema. Voy a hacer esto para el día de hoy. Yo acá tengo gelatina. La gelatina sin sabor. ¿Por qué utilizar gelatina? Porque le quiero dar forma de torta. Si hago esto, el tiramisú, en una copa, no le pongo, ¿qué? Gelatina porque lo va a contener la copa. Esto si querés que tome una forma, pum. Gelatina sin sabor. Acordate que vos hidratás la gelatina con, ¿qué? Una cucharada de gelatina, cinco de agua. Cinco veces el peso de la gelatina o el volumen de la gelatina en agua y punto. Bien. Mezclás con agua fría para activar la que se hace, microondas, un minuto, la calentás y ya está activa. Para que después funcione. Y se acuerdan del otro dato que siempre les digo. No te importa cuánta gelatina, dice la receta. Si tengo 700 de queso y 300 de crema, tengo un kilo. Gelatina, si es para comer en tu casa, el 1%. ¿Cuánto es? 10 gramos. Bien. Si es para llevar a lo de tu mamá al día de la madre la torta, hace calor, hasta 3%. Muy bien. Son 30 gramos. Ahí te mueves. La gelatina, entonces, ahora que está caliente la mezcla, el saballón que estamos haciendo. No, la gelatina, mirá, sí, la habíamos ya calentado y se pone como un, ¿qué? Chocolatito. ¿Se ve? Está hidratada, ya tiene el agua. Entonces la pongo en algo caliente y se funde y después va a activar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí. Sí, señor. Que se caliente la mezcla. Para el tiramisú es fundamental las vainillas o el bizcochuelo que vamos a utilizar calentar, mojarlo con algún almíbar. Ok. Ese almíbar que vamos a utilizar es 600 gramos de azúcar, 500 de agua. Los mezclás juntos, los pones al fuego que hiervan. En cuanto hierven, ¿qué pasa? Almíbar. Se funde y está listo el almíbar. Bien, Marto. ¿Por qué medimos el agua y el azúcar? Para que quede justo con la densidad que queremos. ¿Cuál es el problema si nos queda con la densidad que queremos? Que después las vainillas se desarman. ¿Te sobra una? Esa es la pasta leche. Qué bueno que va a ser reja. Saballón. Este saballón ya tiene la gelatina. ¿Ves que cambió? Sí. Lo mejor es enfriarlo un ratito. Por otro lado, tengo crema. Así se hace el tiramisú. Mirá que es fácil. Crema. Batimos un poquito la crema. ¿Les gusta el café? Sí. Si no te gusta el café, hay gente que dice, el tiramisú sin que esté mojado con café no es tiramisú. Pero entre nosotros puedes hacer lo que quieras. Si no te gusta el café, no le pongas y chau, igual comelo. ¿Sale igual? Sal igual, pero no tiene el sabor de café. La verdad es que aunque no te guste el café, el poquitito de café listo que es dulce termina siendo rico. Sí, da bien. Sí, claro. Sí, así que hay que ser open mind, tener la mente abierta y probar de todo. Open mouth. Así empezó otra bolsa. Como el chico de video. Así como el chico de video. ¿Qué? Así empezó Tom Cruise. Chicos. Y bueno, con el tiramisú sin café. Bueno. Hay que ser open. ¿Queso, crema? ¿Puedo mezclar el queso con la crema y después empezar a batir? Evidentemente sí. Sí, porque ya estás haciendo. Evidentemente sí. Evidentemente sí. Evidentemente no, pero me equivoqué. No. ¿Y qué voy a decir ahora? Que está bien, que se puede. No, acuérdense que los queso crema, cuando los baten también se pueden cortar como si fueran crema. Batido poquito. Entonces hay gente que decide poner todo junto, crema y queso crema y llevar a la textura que quieran. Bien. ¿Qué tenemos hoy nosotros para ponerle a esta crema? Ahora tengo una crema de queso crema. 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 Muy bien. Sí, sí. El queso original para hacer este postre era el... MASCALZONE, BAMBINO CUANDICHE. MASCARPONE. Pero si no tenés mascarpone, acordate que usás el queso crema normal. Ah, perfecto. Fíjense, saballón, que estés frío, ¿eh? Sí. Como este. Agua en la boca. Que me enfrió el chinito, muy bien. Lo había enfriado, ¿no? Mira. Sí. Ahí. ¿Y cuándo terminó? Ahí. Muy bien. Ahí está. Está creciendo. Miren la crema. Esto así lo pongo en una copa con unos pedacitos de vainilla o un bizcochuelo y tengo ya la crema para hacer el tiramisu. Genio. Bien. Un postre fácil, simple, tiene la gelatina y le falta frío ahora. Claro. Cuando se enfría, endurece. Y con la gelatina más. ¿Cómo está? Un 10. Está espectacular. ¿Viste que acá tengo en mi bar? Sí. Siempre dos bocas son mejores que una. Mirá. Hay que comprobarlo. Agua. Agua es como hacerse el cafecito. Sí, el instantáneo. El instantáneo. Muy bien. Café instantáneo. Agua. Un poco de rumbo, licor de café. Le puse con ganas. Sí. Es viernes. Ahí va. Es real o es un rum rum. ¿Este cómo? ¿Es verdad o es un rum rum? No, no, no. Dale, repetí. Dale, repetí. A ver si lo aprobamos. Vamos, vamos. Dale. Cuando pusiste licor, dije, ¿es verdad o es un rum rum? Ah, bravo. Bueno, cominaron. Bueno, chicos. Es viernes. Está por felicidad. Está muy bien. No te vayas. Bueno. Está bien, chicos. Está bien. Ahora vamos a armar la torta. Es muy simple. Anda adelantando ya, agarrar vainillas y cortarlas a la mitad. Anda cortando vainillas a la mitad. A la mitad. Y vamos a cubrir el fondo de un recipiente. Podría ser rectangular. También. Vamos a cubrir el fondo de un recipiente con vainilla. Y si querés que se vean así en el borde, entonces vamos a parar vainillitas en el borde también. Muy bien. Genial. ¿Ok? Qué bien. Vuelta. Sí. Excelente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahora armamos el postre. Pero antes de armarlo, decorarlo, que te muestre, ¿a usted qué le pasa? Uy, está todo. Está como con mucha energía. Estoy muy contento porque tengo muchas cosas del mundo del espectáculo. Vamos, primáticos. Y muchos sartenazos. Pero antes de empezar necesito ya el camarín móvil. El camarín móvil. Empezamos ya con las sartenazas del mundo del espectáculo. ¿Qué trajo hoy? Y con el sartenazo número uno. ¿Tiene? Le pregunto algo porque usted conoce de todo el mundo. Tiene algo para contarme de... Le dicen Juanino. ¿Juanino? ¿Tiene algún chumerillo de él? ¿Y qué compañero nuestro? No. Yo tengo algo de hijo. ¿La provítola? ¿Toy Visser conoce? ¿Toy Visser? ¿Del esposo? ¡Ay, sí, lo conozco! Tiene algún sartenazo. Tiene un sartenazo. No saben las cosas que voy a contar. Pero no sabés qué. Van a tener que esperar hasta el final de la peluja. Al finalizar la peluja es fuerte. Le digo, tenga cuidado lo que va a contar. La mujer lo hizo laburar. Porque hoy viene a comer con nosotros. ¿Viste a comer? Sí, sí, va a estar compartiendo la peluja. A mí me pagan para contar. La mujer tiene un hijo grandote. Y tiene un hijo basquetbolista que... Sí. Me va a afajar. Lo va a afajar. Yo me enteré. Después vamos a preguntar si tuvo que cambiar toda la casa, los muebles, él solo. Bueno, no sé. Él que tuvo que cambiar todos los muebles solo porque nadie los ayudó. ¿Qué? Cambió los muebles de la casa de forma contraria. Lo tienen cortito. Lo tienen cortito. Bueno, chicos, arrancamos ya. Sartenazo número uno. Somos famosos con problemas judiciales. No tengan miedo que alguno, bueno, los voy a nombrar a otros, no. Ayer le contaba, pobre, quien Justin Bieber tiene problema de policía y tuvo que pintar la pared. Pasó el otro y le escupió toda la pared y le apreció todo. No, volvió con el auto. Volvió con el auto y hizo una coleada así frita. Ahí anda. Oveita. Lo que voy a hablar ahora es nada más y nada menos que un ganador del gran hermano, más conocido como Van Van, que ganó en el 2007. Sí, trabajaba acá, ¿no? Y fue de Rico Bal. No sé si trabajaba acá. Bueno, ¿cuál es el problema con estos dos? ¿Qué pasó? Bueno, Federico Bal podría ir preso, señor. ¿Por qué? Al parecer en estas horas está declarando porque le dieron de manera irregular el registro de conducir en donde? En Mar del Plata. Todo surgió cuando la temporada pasada lo para la policía, le toca el pito y le dijo... ¿Cómo le tocó? Como Renzo. ¡Eh! Es amigo de Renzo. Bueno, tocó el pito, deténgase, denme los papeles. Este papel, este número, está en un listado donde fueron todos entregados de manera irregular. Casi más va preso. Bueno, pero fue investigado. Por ahí él no sabía. En estos momentos está declarando y al parecer echaron a 30 personas de Mar del Plata por este tema. Cuando se saben investigar, hacían licencias truchas sin hacer los papeles reales. No se puede creer. ¡No, qué rico! ¿Van preso? Vamos a ver cómo también este proceso. Vale un montón preso. Mucho. Y van por otro tema más serio, señoras y señores. ¿Qué hace Bambam de su vida? Presunta trata de mujeres. Yo me lavo las manos y digo presunta. Yo no lo dice, lo dicen todos mis colegas en los medios gráficos. Bueno, ¿qué pasó? El pibe ganó el gran hermano, se convirtió en un galán y fue contratado por China. ¿Es amigo de Bisbal? No, pobre. ¿Es Rosana Jiménez? No, no lo mezcle. Bueno, fue contratado para Chile. Y él dijo, acá yo tengo un negocio entre manos. ¿Cuánto? ¿Puedo traer a mis amigas las modelos para hacer desfiles? ¿Era un gran negocio chico? Claro. ¡No! Sí, más o menos. Él estaba evaluando Bambam. Exactamente. Un gran negocio. Dice, vamos a traer chicas para hacer desfiles. Pero eso, trajo, llevó a Chile chicas y llegaron las denuncias, señora. ¿Por qué? ¿Por qué? En Providencia, en Chile hay muchas denuncias. Hay, por ejemplo, una chica con identidad reservada, una identidad protegida, que acusan a Victoria Cavalli, que es otra de las imputadas, porque escuche, señora, la acusan de ofrecer gatear. ¡No! Prostituirse con empresarios. ¡No! Y gente de poder. Y le decían, no, vení a Chile conmigo, yo te doy el pasaje, él estaría conmigo. Pero le digo, le estoy preguntando, le pregunto en serio, las engañaba, eso que son engañas. Chicos, yo no te podría firmar, porque recibí una carta de documento y no tengo ganas de perder el tiempo en tribunales. Pero estas chicas dicen, y hay grabaciones, que yo las vi algunas grabaciones, a él lo grabaron y parece que él le ofrecía trabajo, que se yo, pero él te dice, yo te traje para desfiles. Y parece que esta Victoria Cavalli, que está imputada, le ofrece a gatear, prostituirse, y dice, y podés ganar 700, 800 dólares por día. Bueno, chicos, terrible. Sartenazo número 3. Chicos, viste que Marcelo Tineri está, que si soy elegido presidente de la FA, no puedo trabajar. Pero yo, para mí, él va a hacer las dos cosas el año que viene. Si gana, gana en diciembre, ahora, ponele. Sí, todavía no se vea la decisión, ponele. Bueno, él quiere seguir conduciendo. Pero algunos dicen, claro, y algunos dicen, no voy a poder hacer las dos cosas juntas. Está bueno, viste que salieron nombres, están todos tirados para que Marcelo me diga, que Marcelo me diga, que Marcelo me diga. Ah, pero hay más nombres, ¿no? Hay más nombres, por ejemplo. Por ejemplo, ya se habla de Fantino, ya se habla de Del Moro, de Lúdica. Marlen, no, Marlen se quedó en el... Marlen, no, porque ya se llamó, pero se habló. ¿Te acuerdas de Marcelo? Bueno, hay un nuevo nombre que se suma aquí, ¿sá quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¡Dadi Brieva! Bueno, chicos, la versión que corrió a hacer todo el día, los teléfonos sonaban, resonaban y se rompían los teléfonos. Y van a dejar a mirar. Es que al parecer, no, ya lo dejó hace tiempo. Y no puede ser que no se haga más ese programa de Chico. No, el bailando va a seguir, el bailando es como la nave insignia, ponele. Bueno, ¿qué pasaría? Entonces, dicen que Marcelo haría una noche, ponele, un lunes, y los demás días los haría Dadi Brieva. Ah, mirá. Él dice, dicen que anoche Dadi Brieva dijo, de ninguna manera lo voy a hacer. Pero otros sostienen que a lo mejor es todo un prolog, una estrategia para tantear. Chicos, sartenazo número 4. Hay gente que se prepara para el Día de la Madre. Yo no sé si vos ya estás practicando, vos también, vos Greta, Silvina, qué sé yo, Marcos. ¿Qué es lo que van a hacer para el Día de la Madre? Yo siempre te digo que qué mañana te muestran la intimidad de los famosos. Tenemos cámaras en la casa de los famosos. De todos. Te muestran en otro día la cámara en la casa de Guandanara y ahora en la cámara. Y la de Messi también. La de Messi y la de Luisana Lopileto. Ahora, mirá. A ver, mírala. Uy, puede estar interesante. Estoy preparando algo muy rico que es el plato favorito de mi mamá. Vamos a ver si le gusta y a lo mejor el 18 de tuyo. Dicho de leteja, Pasi. Me he visto de sorpresa. Chicos, ¿quién estará preparando Luisana Lopileto? Porque sigue en Buenos Aires. Todavía no viaja a Canadá. No sabemos si Bublé va a venir para la festerola. Suponemos que sí, que va a venir. O no sabemos si está acá de incógnita. Chicos, pasamos al tenazo número 7. 7. Bueno, muchos famosos han dicho que tienen conexión espiritual con ángeles, con seres del más allá. Susana, no sé, te podría decir la Alfano, por ejemplo, que ha contado. Susana Romero, Yuyito González, que han dejado la actividad artística para dedicarse a esto. Susana Romero escribió un libro con fotos, con las fotos que sacan en el jardín, que dice que aparecen ángeles, santas, vírgenes, todo eso. Bueno, hasta Marcela Tauro, mi amiga, escribió un libro de los famosos y la espiritualidad. Bueno, una nueva famosa se suma a la lista de las mujeres espirituales que tienen contacto. ¿Quién es? Nada más y nada menos que el... ¡Vicky Cipolli, Ángel! ¡Va, no, va! ¡Vicky Cipolli, ya no sabe qué inventar! Dice que se conecta con un ángel, con el arcángel Uriel. ¿Ah, el arcángel Uriel? Dice que lo conoció a través de una chamana. Bueno, y nosotros tenés... La chamana sería como una... Una médium. Una médium entre el mundo espiritual. Dice que estaba sentada en Dubái, sentadita así, sentadita así, sentadita así. Y dice que en un momento ella pensó que se quedaba dormida. ¿Estaba meditando? Claro. Y se le apareció una chamana. Ahí está la foto. Ahí está, bueno. Y dice que le pidió al arcángel, le dio un beso, le pidió un beso y se lo dio. ¿No es cierto? Y tenemos la foto, mira, la foto en exclusiva de Diki Cipolli, y ahí está. ¡No! Es impresionante. Chicos, pero eso no es un arcángel. Ese es el mago sin dientes. Si la ve Black, se muere. Chicos, esto es terrible. Pasamos a un tema del que yo no quiero hablar y me niego. No hablen, entonces. Sí, lo da. Se trata nada más... Bueno, habló uno famoso. ¿Vieron qué? Algunos famosos... Por ejemplo, Michael Douglas confesó que era adicto al sexo. Sí, sí. ¿Quién más acá? Bueno, acá hubo un modelo que se llamaba Tommy Dumtel, que una vez con Nicolás Repito dijo que lo había hecho 14 veces en la noche. Bueno, uno que confesó hace horas. ¿Quién es? ¿Usted es adicto? Yo, re-adicto. Me tuve que tratar por eso. Pero le dio resultado al tratamiento. No lo hizo nunca. ¡No, te amo! Chicos, un nuevo famoso que en su mala vista... ¿Quién es? Nunca lo íbamos a pensar. ¿Quién? ¿Quién? El cantante Axel. ¿Qué es el chatico al sexo? Bueno, le confesó a Jay Mamon en una nota. ¿Cómo? Sí. Reveló que participó de una fiesta señora con 25 personas. ¿Cuál es parada? Dice que había siete hombres y dice... Hay que tener cuidado ahí. Y dice que hay mujeres. No sé. Bueno, dice que lo pasó bárbaro. Dice que también es seguidor del Kama Sutra. Ya. Dice, y no tengo una posición que me encante. Todas. Todas. Dice. Y las suelo poner en práctica bastante seguido. Está bueno no guardarse nada. Dijo. No reprimirse. Después de 25 no digan nada. Dice leche, mucha leche. Dice que está soltero. No. Bueno, le digo que es peligroso cuando son esas fiestas. Se apagan la luz. Y se enciende. Basta. No. No se puede decir. Claro, un aviso. Chicos, bueno, pero confesó más cosas. En este tren de confesiones habló más cosas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tiene fantasía. ¿Con quién? ¿Quién fue el otro día que tenía fantasía con un hombre? Dijo el otro día. De Jocón o de Jocón. Bueno, este dijo que tenía fantasía. Ah, Jocón o de Jocón. Yo confesó que Jocón le quedó la fantasía. No sabemos si la había cumplido. Que no se animó. Que no se animó. Que no se animó. Que no se animó. Exactamente. ¿Y qué dijo? Bueno, este dijo que tiene la fantasía de besar en la boca a Maradona y a quién? ¿Y a quién? Y a Paul McCartney. Bueno, no sabemos si se le va a dar o no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿También se te rompió el voto? Pero las fantasías son con hombres entonces. Y la del Cis dice, besaría en la boca Diego Maradona y Paul McCartney. A vos lo conocí, pero no. Se me resistió. Jocón lo quiso y se asustó, dijo. Bueno, chicos. Casi lo oí. La opuesta. Se ha de contarnos. Lo opuesto a todo esto. ¿Quién es mi amiga? Confiese su fantasía. Ahora te la cuento. Termino en esta columna y te la cuento. Bien, Daniel. Gracias, David. Ahora te la cuento. Confiese. Lo opuesto a esto, la antítesis de todo esto. Es mi amiga, la amiga Salomón. ¿Por qué? Esa es tranquila. Porque mi amiga, la amiga Salomón. Hace 20 años que no tiene, hace el amor. Lo dijo usted. ¿Cuánto? Hace 10 años que no lo hace, dice. Dice, ¿dónde está? Pero no hace nada, Daniel. Que no tiene relaciones sexuales. Pero no hace nada, nada. Pero aquí, nada, nada, nada. Es para virgen de nuevo. Hay que gastar esa energía de alguna manera. Ella misma dijo, señor, yo le cuento lo que dijo. De alguna manera hay que gastarla. Dice, hay que hacer algo. Dice, si el cuerpo me pide una alegría, uso la imaginación. Ah, bueno, entonces está bien. Pero dice que también mira películas eróticas, pero no en la casa. Ahí se deben ardecer. No en la casa porque están las nenas, ¿viste? Ah, bueno. Y en la casa con una amiga. Ahí se da el gusto, ahí se miran las películas. Y bueno, chicos, ¿por qué no van a acusar? Porque, ah, levanten la mano, ¿quién no mira una película? ¡Cabás! No. No, no me da una, la viste de a tres. Chicos, Quilombo en la casa de Wanda Nara. A mí me molesta contar esto. ¿Qué pasa? En la casa de Wanda Nara. Lo obliga la producción. Sí, lo obliga. ¿Se acuerdan lo que conté el otro día? ¿Cuál? Que Wanda Nara a través de un Twitter obliga, le mandó al Tata Martino. Ah, que lo contrate a Icardi. Que mandó ese tweet, que lo mostramos y mandó a empapelar toda Italia y toda Buenos Aires. Bueno. ¿Qué pasó? A la noche, Mauro llegó del entrenamiento y empezó a los gritos. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Vos me estás perjudicando? ¿Pero quién? ¿Icardi gritaba? ¿Viste que es un pollo rudo? Él estaba jugando con los autitos, con los nenes y cuando lee el Twitter se paró y le dijo de todo. A ella. Él a ella. Sí, él a ella. Se fueron a la cocina y empezaron a gritar. Bueno, el cuento es que él obligó a ella a borrar el Twitter. No. 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 Y al parecer le dijo, y ella le dijo, después de la discusión le dijo, este domingo parece que juega. Sí. Dice, va a ser mejor que metas goles porque me decís quedar mal como manager le dijo. Bueno, terrible. Cuánta presión. Chicos, los desnudos, los desnudos siempre dan que hablar. Siempre. Los desnudos siempre dan que hablar exactamente. ¿Usted se desnudó o no? Sí, yo me desnudé hace siete años. Estaba en forma, estaba barba. Ahora no podía hacer nada porque ahora me traerían, no sé, una cinta o una fibra para taparme. Mirá cómo le dejé la colita. El desnudé. Bueno, una actriz el otro día, que es nada más y nada menos que Inés Estevez, que es una actriz re talentosa, en una fiesta cantó. Y se fue con un vestido lindo, provocador y escotado y qué sé yo. Y Juan Abel estaba ahí y le aplaudió por cómo cantaba y todo. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Un sitio de internet publicó la foto y le pregunta a los seguidores, ¿qué opinan de esto, de esto y del otro? ¿De qué? De la ropa de Inés Estevez. Pero ella no estaba desnudada con un vestido escotado. No estaba con el vestido escotado. Bueno, llovieron cantidad de comentarios, como por ejemplo, le ponían la de las tetas caídas, cosas reales le ponían. Entonces ella se calentó, se calentó y dijo, no puede ser. Bueno, pero ¿qué hicieron los de Facebook? Levantaron la foto, señora, levantaron la foto de... Porque no estaba en toples en Facebook. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La censuraron. Entonces escribió Inés Estevez, inauguramos nuevo tema. En Facebook acaba de inhibir mi acceso y de eliminar la famosa foto Tetil. Dios, en pleno siglo XXI. Pero me está confundiendo, ¿por qué? La foto del vestido que estaba... No, ella después se sacó una en toples. Claro, eso es lo que se olvidó. Después, como Facebook, la censuró, ¿ella qué hizo? A la noche dijo, ah, ¿qué van a ver ahora mis lolas al natural? Claro. Y se sacó una foto casera, ella con las lolas divinas. Divinas. Es bárbara, tiene un cuerpo, mira, divina está. Tiene 50 años, chicos. Después se calentó más y dijo, señor Facebook, andate vos también al caranguete. Bueno, chicos, y salieron muchas a hablar y apoyarlas, entre otras, Paterin Flop y muchas más. Tengo más noticias del mundo de espectáculos, más anteazos, pero te los voy a contar luego. Muy bien, finales. Muy bien. Hacemos el tiramisu. ¿Eso era para mí? Ah, bueno. Muy bien, para hacer el tiramisu. Entonces, capa de las vainillas. Una vez que tenemos las vainillas, acá tengo la crema, vamos a colocarle a las vainillas el almíbar. ¡Uy, chino! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a... Ahí. Perfecto. Vamos a ir. ¿Es como? ¿Qué es eso, Vicky? ¿Está meditando, Vicky? Claro. Claro, otra más. ¿Qué pasó con Vicky y Cipolletano? Que nos está mirando. Ah, vale, mandamos un beso. ¿Está vestida? ¿Estará levitando? No sé, pero... ¿Qué está haciendo? ¿Levitando? ¿Levitando? No, levitando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué lindo culito? Ahora te está mirando vos, el tiramisu. Ay. ¿Cómo haces igual? El tiramisu este... ¿Estará con frío? No. Bueno, más que sí. Ahí. Vamos, crema. Vamos a parar las frutillitas. Es la frutillita, las vainillitas. Frutillitas. Ahí. Miren. Mojan bien. Uy, qué rico. Uy, uy, uy. Ahí. Esto, para que quede rico, les digo que la crema es muy rica, pero la verdad, la verdad, que necesita de más vainillas en el medio. Bien. Sí, lo sé. Una capa de vainillas en el medio. Ahí. Muy bien. Si te gusta con muchas vainillas directamente, podés ponerle las vainillas enteras sin cortarlas a la mitad. Ah, sí. También pueden poner bizcochuelo o algún tipo de galletita. Excelente. No hay ningún problema. Pero así penetra como más, ¿no? Eh, la vainilla penetra. ¿Qué? No, con la vainilla, como tiene la miga cortada y la miga expuesta, es más fácil hidratar la vainilla. Él me entendió lo que dice. ¡Pama, mira! Se la dejaste picando vos también. ¡Oh! Te quede, te quede loco. Ahí. Perfecto. Bien. Un poquito más. Esto, la vainilla, lo que le da es que después quede... Ahí va, un poquito más. Un poquito más. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ok, ok, ok. Ahí está. Se va a guiarnos. No, la vainilla... Hace que quede muy fresco el postre después de sentir amizú. Qué fresco, es la amizú. Muy bueno. Hoy se baila, ¿eh? Hoy se baila. ¡Los reyes! Los reyes del cuarteto van a estar acá. ¡A pasitos de que mañana! Chicos, esto es así. La tenés que enfriar un ratito para decorarlas. Y ahora le pongo la decoración, se va a hundir. Entonces son cinco minutos. Nada más cinco minutos en un freezer empieza a fijar. En una hora está perfecta. A la hora, esto te permite, por ejemplo... ¿Dónde está? Uy, 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 uy. ¡Bailado! Guarda. ¡Ay, Dios! Confía, confía. No sale, se van a caer las vainillas. ¿La vainilla? Llamá al Dios de Vicky Zipolitakis ahora. No sé, no sé si les molesta que las de Corey las deje con el... No, y sí, como la cortamos. Ah, metemos la cuchara ahí. Llamá al Dios. Ay, pero está frío, amigo. Hace un montón que lo vieron. ¡Dios! ¡Ten la espalda pegada de vainilla! No. ¿Qué? ¡A lo esperamos! ¡Ayúdame! ¡No se caiga, por favor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Está andando volando! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vamos, Adi! ¡Vamos por él! ¡Dios! ¡En el coño adentro! ¡No! ¡No te sento! ¡Bravo! ¡Santos vivimos! ¡Bravo! ¡Ya está, Adi! ¡Ya está! ¡Infeccable! ¡Qué guapo! ¡Sentito! ¡No te sento! Sí. Bueno, ¿de qué decía, Doman? ¿Qué no? ¡No te mandamos un beso! ¡Estamos acá en el 9! ¡Yo no digas acá, Rinaldi! Yo trabajo acá, Ariel. Hice la columna espectáculo. Tengo más semestre, más artenazo. ¿Ah, sí? Terrible lo que pasa. Bueno, mire. Tengo el video de los famosos. Vamos a decorarla así. ¿Video de famosos tiene? Sí. Hago esto. Crema de leche batida. Crema chantilly en otras palabras. Otra. Otra. Crema tiene 20% ahí de azúcar. Vamos a poner a ver. Ah, bueno, cada uno. Ahí. Para el estómago. Para el estómago. Me enamoré. Podés girar el plato. Sería más fácil, dice. No, porque me dio indicaciones para el cocinero. No, porque me divestió verlo con torneando. Terrible, chicos. ¿Qué es la arañita pipí? Ahora después te la voy a poner. Tanto chino. Era como el chico del vidrio. En el corte te vamos a explicar lo que es la arañita pipí. La arañita pipí. Arañita pipí. ¿Qué es la arañita pipí? Hoy te explican en la noche, Silica. En el corte. En la fiesta. A veces es mejor no preguntar. Espegarte con la intriga. No la duda, ¿viste? No la duda. Sí, no. Yo lo pregunto a mí. Arañita pipí. Ay, así. Una islota. Islota. Ahí. ¿Lo conoces a Marcelo? No, bueno. No, no, no. Ese lo conozco. Pregunté. Tal cual. Ahí está. No, no, es que lo conozca. No, no. Sí, sí, sí. Mándale saludos. El chiste. Ay, ay, ay. No sé. Ah, me lo dijeron por la cucaquera. ¿Qué te dijiste? No sé si es. Contale a la gente. No con un eufemismo. Me lo dijo como muy. Directo. Sí, muy directo. Muy didáctico. ¿Te quedó alguna duda? No, no, no. ¿Querés que te mostremos? No, no, no. Ya es perfecto. Ah, papi. Es un grosero. Parece que a ella no le quedaron dudas. Sí, sí, hoy está completo. Sí, qué lindo. Muy viernes. Ay, ahora me falta otra. ¿Por qué digo viernes que era otra? ¿Qué es quien encontró la boca a mí? Es un artista, Ariel. Sí. Ah, es genial. Es lo que me decía. Me salgo de la vaina. Verónica, la de Córdoba, ¿no? Verónica vaina. No sé. ¿Qué dice? Verónica vainita, pipí. Ay, qué lindo. Sí. El tiramisú lo hizo Ariel Rubin. El tiramisú. El tiramisú no puede faltar, acuérdense. ¿Lo cortamos para ver cómo queda? Sí, por favor. ¿Lo corto o no, chiquito? Listo, cortamos. Bien. Ah, es una torta que antes de decorarla la pueden guardar en el congelador hoy y después la pasan a la heladera para el domingo, para el Día de la Mamá. Espectacular. Sí, y si no hay ningún problema la pueden utilizar. ¡Oh! ¡Qué impresionante! La crema. Esta es la torta del día. Muy bien. Es rica. Me encanta. Espero que les guste. Sí. Es hermosa. Es espectacular. Es riquísima. Ahora la vamos a estar probando. Dale. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Nos reparecemos. Si les reparece. No, reparece. Qué linda presentación para el Día de la Mamá. Divina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¿Eh? ¿Le gusta? Es como su robotito. Para la doctora Robadele con la decoración. Es como su robotito. ¿Viste? Vamos a compartir. Ya. Vamos a preparar todo. Vamos a hacer el pollo salteadito, trozado, todo, con vegetales, choricito colorado. Lo vamos a poner todo y vamos a hacer una buena tortilla de arroz. Venga, la zafra. ¿Te parece? Para acompañar. Sí. Ahora lo vamos a estar haciendo. Bueno, Greta, ¿cómo es el informe? Bueno, esto tiene que ver con que el domingo es el Día de la Madre, así que te lo vamos a dedicar a vos a modo de homenaje. Vos que sos mamá, que te morís por tus hijos que son el orgullo más grande de tu vida y que algunos siguen tus mismos pasos. Otros tal vez no, pero en este caso, en los famosos que elegimos, casi todos los hijos quieren ser algo similar a lo que son los padres. Vamos a arrancar entonces con el caso de Victoria Beckham. Esta gente, bueno, son todos famosos en la familia realmente porque ella es la esposa de el futbolista David Beckham, un exfutbolista en realidad, que bueno, también son los más famosos del mundo, por decirlo de alguna manera. Esta pareja recontra glamorosa. Brooklyn, su hijo de 16 años, quiere ser modelo como el padre. En muchas oportunidades ha hecho un montón de gráficas, de campañas. Le ha ido realmente muy bien porque tiene una facha increíble. Pero para costear algunos de sus gastos, él empezó a trabajar ahora, hace muy poquito, en una cafetería. Un trabajo así como muy modesto. Dijo, yo quiero también tener mi plata, ganar lo mío, pero ¿qué pasa, señora? A ver, hasta acá todo viene muy lindo. Divino, me decís, qué bueno. Se buscó un trabajito humilde, tanca, todo día. Bueno, Victoria Beckham habló y dijo, a ver, este chico, es verdad, si está trabajando en la cafetería y gana aproximadamente, entre salario y propinas, 100 dólares por día, suponete. Pero después cuando llega a la casa, ¿qué hace? Le pide a la madre casi el 100% arriba para costear un montón de gastos que tiene, en cuanto a ropa, salida, regalos y un montón de cosas que hace. Así que él dijo, bueno, yo me quiero ganar mi propia platita, se la gana. Pero después le gasta la de la mamá y la del papá. Y los padres, por supuesto, contentos porque pueden hacerlo. Hablamos de Cindy Crawford, esta ex modelo divina, diosa realmente, que tiene una hija que es espectacular y que sigue los mismos pasos de su mamá. Se llama Kaia, tiene 14 años y un montón de marcas ya la han contratado para que ella sea la imagen, la publicidad de ellos, porque realmente es divina, es monísima. Tiene un porte increíble, una altura espectacular. Y un lomazo, realmente, todos dicen que es muy parecida a Cindy Crawford y ahí la vemos en los comienzos de Cindy también, que arrancó muy, pero muy jovencita. Ellas hicieron alguna que otra campaña publicitaria también juntas y dicen que realmente es el gran orgullo de su mamá, Kaia, esta pequeña que la estábamos viendo en la pantalla, con Cindy Crawford, esta ex modelo que es brillante y lindísima realmente. Hablamos ahora de Madonna, la diosa del pop, esta reina de los escenarios internacionales, que tiene también entre sus hijos a Lourdes, esta jovencita de 18 años, que es muy, pero muy parecida. Mira, tiene los mismos rasgos de Madonna, les encanta salir juntas. Cuando Madonna va de gira, suele llevarla a Lourdes porque le gusta compartir muchos momentos con ella, con su hijo también porque el hijo hace parte de las coreografías, vieron que integra el cuerpo de baile de Madonna. Así que esta chica dice que quiere seguir los mismos pasos de su mamá y en parte muchos la comparan en cuanto a la personalidad a Lourdes con Madonna. ¿Por qué? Porque dicen que es fuerte, rebelde e independiente, como Madonna, por supuesto. Y ella tiene como objetivo principal, le encanta el arte, de hecho estudió en un colegio relacionado con el arte, le gusta mucho lo que tiene que ver el diseño de indumentaria y el sueño principal de Lourdes es en algún momento poder hacerle la ropa a Madonna para alguna de sus giras. Así que imaginate cuando le dé la noticia a Madonna que, bueno, se compra todo lo que quiere, pero que la ropa te la diseñe tu hija, es impresionante realmente, así que está buenísimo. Bueno, chicos, vamos a Kathy Holmes, su hija, Suri, la hija con el matrimonio que tuvo con Tom Cruise antes de salir del closet. Bueno, Suri tiene nueve años y es toda una modelo en potencia, así chiquitita como la ven, tiene un vestidor valuado en millones de dólares, chicos, porque tiene recontra carteras, zapatos, abrigos, vestidos de las mejores casas del mundo y ojo con este dato, maquillaje, que vos me vas a decir, ¿9 años? Sí, chicos, les encanta, les encanta producirse, le encanta sacarse fotos, hacer books, hacer campañas. Es muy chiquita para matizar. Los padres dicen justamente eso, Sir, que como es muy chiquita todavía no la quieren ver trabajando en esto. No, no. Ahora insisten que ella quiere formar parte de la moda y un montón de casas, imagínate, se la piden, claro, hija de Kathy Holmes y de Tom Cruise, un montón de casas ven del lado de la publicidad que esto le genera de tenerla como modelo a esta pequeña niña que dicen que es una estrella en potencia. Hablamos ahora de Kathy Fulop, esta venezolana que es realmente una diosa, que la hemos adoptado como propia porque la amamos a Kathy, hace un montón de cosas en nuestro país y hace un montón de tiempo que está viviendo acá y además está casada con un argentino, con Osvaldo Sabatini, hace un montón de años, el hermano de la mejor tenista de las argentinas, de Gabriela Sabatini. Ella, Oriana, tiene 19 años y también tiene un cuerpo escultural que sin dudas heredó de su madre, de Kathy Fulop. Es hermosísima realmente y es muy buena como actriz y como cantante, o sea que no solamente heredó el apellido de ser hija de Kathy Fulop y de Osvaldo Sabatini, sino que además pudo demostrar en muchas oportunidades que era realmente muy buena. ¿Y saben quién fue la que en alguna manera la descubrió, la llevó a la fama y que dijo a ver, esta chica me encanta, chicos, Cris Morena. Si Cris Morena te dice que vas a ser una estrella, olvídate, firmáselo ya porque es como garantizado. Así que realmente dijo que le encantaba Oriana Sabatini, la contrató en muchas oportunidades, ella también hizo desfiles y muchas campañas publicitarias porque realmente como modelo se desempeña muy bien. Hablamos ahora de Moria Kazan y su polémica hija, Sofía Gala, la One y la Two sería ella. Sofía Gala también quiso sacarse el mote de ser simplemente la hija de Moria Kazan y empezó a trabajar como actriz. En un principio le costó un poco porque claro, ella venía de un mundo como así muy polémico, envuelto en un montón de cosas de la mamá. ¿Se acuerdan que me había hecho una etapa de un semanario semidesnuda a las dos? Le había traído mucho revuelo, que era muy chiquita, que no sabía si estaba bien o que lo haga o no. Bueno, ella siempre quiso ser como la mamá y la mamá obviamente orgullosa de esto. Pero en algún momento también esto trajo conflicto. ¿Por qué? Porque ellas eran más que madre e hija, amigas con pinche, te cuento, me contás. Y Moria entendió que tenía que ponerle un poquito los límites también a Sofía Gala. Y esto fue hace muy poco en un programa de televisión. ¿Se acuerdan que tuvieron un encontronazo? Porque Sofía llegó a grabar tarde y a partir de eso Moria dijo, bueno, si la tienen que echar, échenla, aunque sea mi hija, no importa, ella tiene que aprender. A partir de ahí empezaron a entender que mucho más juntas por ahí no podían hacer. Porque claro, esto traía conflictos personales y también familiares. A Sofía Gala le encanta el teatro y también le gusta mucho más el cine. Qué amoría que por ahí estamos más acostumbrados a verlo en la pantalla chica. Pero en realidad, bueno, son dos mujeres que realmente nos representan muy bien a los argentinos porque realmente son muy llamativas. Y bueno, Sofía Gala ha logrado heredar esto que tiene que ver con la sensualidad que tiene la madre, que sigue siendo una bomba. Más allá de la que pueda llegar a tener la madre porque es divina. Y la revancamos. Bueno, y por último la tenemos a Araceli González, la mamá de Flor Torrente. Dos diosas, realmente esta dupla es como que ha hecho todo junto también porque bueno, una modelo, la otra heredó lo mismo de la madre. Flor es divina, realmente es una muy pero muy talentosa modelo y actriz también. Ella tiene su propia marca de accesorios que dicen que está pero muy, muy... Es chivo. Sí, muy involucrada. No, no lo dije, no lo dije, muy involucrada con este tema. Le encanta, dice que le encanta lukearla a Araceli cuando va a eventos y todo, con todo lo que tiene que ver con su línea de accesorios y verla divina a su mamá. Bueno, ellas dos son realmente hermosas, son muy unidas. Araceli González la defiende siempre, la banca en todo lo que puede. Y fue una de las que impulsó a Flor a que se meta un poco en el mundo de la moda. Porque en algún momento ella quería también despegar del tema de decir, bueno, me convocan porque soy la hija de Araceli González. Y por eso se puso Torrente y no González. Bueno, pero el apellido de la madre por él la puede haber hecho tuyo mucho antes. Sin embargo, ella no quiso y bueno, con el apellido de Flor Torrente y todo, con lo linda que es, supo conquistarse a todos los argentinos. Así que con este pequeño repaso te quisimos mostrar a los hijos de las famosas que también triunfan, no solamente por ser hijos de famosas. Y por supuesto también te quisimos homenajear, así que de parte de todo el equipo te deseamos que el domingo tengas un hermoso día. Sí, bravo, 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 bravo. Muy bien. Excelente. Bueno chicos, vamos a hacer el pollito. Sí. Pozo salteado, dorado, con vegetales, chorizo colorado, pollo a la española le dicen, ¿de acuerdo? Tortilla de arroz, así que va a estar muy bien. Pero antes vamos a presentar... Hay invitados hoy. ¿Quiere presentarlo usted? Sí. Como no, se vino empilchado, está muy rojito. Le damos la bienvenida a que mañana al señor Juanino Laprovito Labo. ¡Aplausos! Hola Juan, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Adelante. El hombre sin cejas, el chino, ¿todo bien? Gracias por invitarme. Bueno. ¿Qué tal? Sí. Sentate, tranquila, un saludo general para todos. ¿Qué le dicen? ¿Cómo andan? ¿Juan o Juanino? Sí, en realidad yo nací en Tapalqué, en un lugar donde vive mi papá, y mi papá se llama Juan, y cuando dicen Juan, en Tapalqué dicen a mi papá. Y entonces a mí me pusieron sobrenombre, siempre me dijeron Juanino. Me gusta, y entonces los amigos, los que me conocen, saben. Bueno, entonces vamos con Juanino hoy, ¿te parece? Vamos con Juanino. Dale, vamos. Vamos. En tu casa, en la casa de Margarita Stolviser y en tu casa, ¿quién cocina? Ambos. Ambos. Depende de los días. Hay una especialidad, por ejemplo, vos sos el dueño, porque el argentino es muy dueño, o era así antes, ahora va cambiando, dueño de la parrilla del hombre, dueño de la cocina, la mujer. ¿Esto está en la casa marcando? Y es más o menos así. Margarita cocina bastante para hacer que tiene tantas actividades y lo hace bien. Hay un plato... Por ejemplo, con el pollo, siempre tenemos alguna discusión con Margarita porque ella lo hace muy rápido y yo digo que primero hay que dorarlo, sellarlo, ella sacarlo y después agregarle... Agregarle la hoja, ella tira toda la cacerola junto y otra cosa. Sí, porque cocina rápido, pero le sale con sabor, le sale bien, lo comemos todos. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, cada uno tiene su técnica, igual en la cocina lo que tiene que después, la hora de la verdad, es cuando uno lo prueba. Cuando está el plato servido, y lo hace bien. Y hay mucho asado en casa, tres hijos tienen, ¿no? Tenemos tres hijos. Se hizo uno muy famoso este último tiempo con el básquet. Sí, como diría la madre, los tres juegan bien, los tres juegan al básquet. Ah, los tres son jugadores del básquet. Sí, sí, sí. Pero uno, bueno, llegó... Hay uno que es más conocido. Ah, es más conocido. Está en Ucrania ahora, ¿no? ¿Quién es Nicolás? Nicolás, ¿qué es el que ahora se fue a jugar a Lituain? ¿A Lituain? Ah, ¿fue a jugar a un club, a un equipo de allá de Lituain? De la liga, sí, está jugando a la Eurocopa y está jugando a la liga local. ¡Qué liga! Es muy fuerte. Después de México, se fue para allá. Sí, la verdad que ha sido una decisión importante para él. Bueno, pero también quería ir a Europa, nosotros siempre lo hemos acompañado. Y la verdad es que a través del deporte, que era algo que nosotros siempre proponíamos, porque con Margarita hemos recorrido todos los clubes del conurbano. Yo he conocido países a través de mis hijos, acompañándolos con el básquet. ¡Qué bueno! Y ha sido una herramienta primero. Bueno, en el caso de Nicolás conseguí una salida laboral después. Seguro. Ahí está, mirá. Ahí está Margarita, vos y Nicolás. Ah, ese es en Brasil, sí. Eso, ahí Nicolás, igual para un jugador de básquet ir a jugar a Europa, es una experiencia espectacular, es necesaria. A Nicolás le fue muy bien en Río de Janeiro, le fue muy bien en Brasil. No, 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 la verdad que sí. Bueno, muy bien. Y en casa son lo que es una familia, que tranquilos estamos. ¿Y cómo se convive ahora con una candidata a presidenta? ¿Cambió la casa? En realidad, en realidad con Margarita nosotros hace muchísimos años que nos conocemos y siempre hemos estado haciendo lo mismo. Antes que tuvieran los chicos, antes que nos casáramos, la acompañaba, trabajábamos juntos, pegábamos carteles, pintamos escuelas, hicimos de todo durante todo este tiempo. Siempre en la política. Después vinieron los chicos y eso fue cambiando un poco la actividad, bueno, y yo me fui quedando en mi casa. Y te pregunto una cosa, es decir, ella siguió a full con la política y vos tomaste un poco la posición de decir, bueno, yo le dedico un poquito más de tiempo. Y alguno tenía que quedarse a la casa. A los chicos hay que estar, hay que escucharlos, hay que saber en qué andan y demás. Esa parte, esa etapa era linda cuando eran más chicos. Sí, sí, bueno. ¿Cuántos años tiene? Después los Quilombos, 25, 23 y 22. Bueno, ya son independientes. En casa son cuatro varones y Margarita. Claro, claro. Te cuento una anécdota, mirá. De esta situación, ya chicos, un poco más grande, pero no tan grande como ahora. 16, adolescente, 17. Tres varones, chicas en casa, qué sé yo. Un día de esto del almuerzo familiar y qué sé yo. El domingo hay almuerzo generalmente familiar. Sí, sí, intentamos. Ahora, bueno. Ahora no, ahora no es una condición. Pero lo hacemos, sí, somos medios tanos también, entonces un poco de esto nos gusta. Los chicos, las amigas, todos. Un día Margarita, estamos en la mesa, los tres chicos, yo y Margarita, y baja Margarita y dice, ¿de quién es este corpillo? ¡No! ¡Trimido! No te habrás hecho cargo para cubrir a los chicos. ¿Alguno pestañeo del clóset? 16, 18. Sí, sí, adolescentes. Efervescentes. Terrible. Ninguno de los tres se hizo faltar. No, ninguno. ¿En serio? Todos los flashes apuntaban a Juanino. No, pobre Juanino. Yo tampoco me voy a acercar. ¡Claro! Obvio. Apareció mi papá, que había venido unos días antes, y bueno, le echamos la culpa a mi viejo. ¡No! ¡Para, ¿y se lo creyó? No sé, claro, porque tu viejo, ¿cuántos años tenías? Sí, 70 y algo, ahora tiene 80. 80, bueno. Seguía tan activo el clóset. ¿Y se hizo cargo o no? No, 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 aparte mi viejo estaba en tapa de jefe. No, ninguno se ha hecho cargo, hasta hoy tampoco. Hasta acá no se sabe de quién era. No, y la chica tampoco vino a buscar. Ah, ese es el problema. Muy bien. Muy bueno. Bueno, igual acá no vamos a tratar hoy de descubrir de quién era. No, si saben que llamen. No queremos preguntar. Si alguien sabe de quién era el corpiño, ¿qué saben? Llamen a Rinaldi. ¿Y ustedes se conocieron en la política o de la vida? No, Margarita fue profesora mía en la facultad. ¡Esa! ¡Mira la Margarita! ¿Qué estudiabas? Y ella dice que no, pero bueno, me bochó. Está bien. ¡Ah, me la bochó! ¡Epa! Y tuviste que ir a tomar clases particulares. Tuve que estudiar más y tuve que volver a dar. Para llamarte la atención. ¿Pero qué estudiabas? ¿Qué carrera? Derecho. Ah, en Derecho. Y ella daba clases, se conocieron. ¿Cuántos años hace esto? Bueno, hace 20. Hace 30 que nos casamos. Hace 30. Bueno, bueno. Hace mucho tiempo. Lo bochaba para seguir viéndolo. ¿Y vos se te metiste, de alguna manera, empezaste a hacer política a través de ella? No, lo hacíamos. Ambos estábamos en esa época en el Partido Radical y, bueno, yo intentaba hacer algo en Tapa Iqué. Bueno, después terminamos juntos acá haciéndolo y acompañándola y demás. Está muy bien. Muy bueno. Me ha acompañado bastante. Y ahora, en esta nueva etapa, ¿cómo te ves como el esposo de la Presidenta? ¿Qué, qué...? Ah, me encantaría que eso pasara. Sí. Está lejos hoy. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarte. El primer caso. Siempre tiene que estar. La he acompañado siempre, qué sé yo. Bueno. Hacemos lo que podemos y desde el lugar en el que estamos, cada uno. Y, bueno, dialogamos. Se habla un poco en casa. Nosotros hablamos. Los chicos no tanto, porque se habla mucho de deportes en casa. Pero lo hacemos. Y yo la acompaño. Bueno, como toda la vida. Ella me pide que la acompañe. Y la verdad es que hago bastantes cosas. ¿Y te pide opinión sobre algunos temas? A veces... Sí, sí. ¿Y discuten así? ¿A veces tienen opiniones encontradas o más o menos van siempre en la misma línea? No tenemos las mismas opiniones sobre muchas cosas. No, no, no. Eso está muy mal. Eso no es mal. ¿Y esa reflexiona sobre tus opiniones después y algunas cosas las puede llegar a cambiar? Y no te lo puedo decir. ¡Ja! Margarita estudia mucho más que yo. Por ahí yo tengo un poco más el contacto de la calle, de los amigos y ese tipo de cosas. Yo trabajo, estoy ejerciendo la profesión, que es lo que he hecho siempre. Y no estoy en la actividad política, pública, como está Margarita y demás. Pero la acompaño. Está bueno. Pensé que no te... Digamos que mi aporte podía ser un poco de algunas ideas, alguna cosa y se lo hago. Está bueno. Cuando me ha pedido algún esfuerzo mayor, yo la acompaño. Lo que le he dicho, que no cuente conmigo, va a ser la gran Néstor. Eso no la voy a hacer. ¿Qué es? ¿Cómo es la gran Néstor? Y Néstor se murió y Cristina se vistió de negro durante varios años y anda por la calle. Eso, eso no lo voy a hacer. Que me tira otra cosa. ¿Qué dato tiene? Porque se vista con colores, también. Sí, vos con colores. Margarita también. Igual está muy bien. No es saludable, Margarita. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me voy a poner los guantes, te voy a revisar. Discreto. ¡Guarda! ¿Qué? No, estoy hablando con el chino. ¡Ah! Es el humor de Ari. ¡Cosí! Te asustaste, Juanito. No, dicen, hay un chiste, ¿viste? Dicen, cuidado, Ariel. ¡Cuidado, Ariel! ¡Cuidado, Ariel! Y el tipo le dice, no, pero doctor, yo no me llamo Ariel. No, no, Ariel soy yo. ¡No! Dice, pero... Dice que los negros estaban calientes. ¿Cuál es un chiste? ¿Cuál es un chiste? Lo conocemos. Bueno, eso no va a pasar. No. ¿Eh? Bueno, vamos a cocer un poquito. ¿Te parece? ¡Vamos con el pollo! Sí, sí. Hay algo que no... Hay algo que... Y el de la misión, si se lo puedo, se lo llevo a Margarita. ¡Mirá! ¿Eh? ¿El qué? El tiramisú. ¡Ah, el tiramisú! ¡Ah, el tiramisú! ¡Ay, ay, ay! El tiramisú se lo llevamos, se lo mandamos a Margarita. ¿Dónde está Margarita? ¿De acuerdo? ¿De lo sí o no? ¿Lo tienen? ¿Se está viendo? Ahí está. No creo que me esté viendo porque... Ahí está. ¿De cómo se lleva el tiramisú? No, está cortado con el tiramisú. ¿Qué pasó ahí? ¡Girroco! Bueno, no creo que esté viendo Margarita porque está en el congreso de ideas. ¡Ah, está mal de plata! Está bueno, pero no importa, le va a llegar la corta, esperemos que dejes algo. Lo hemos intentado, lo he intentado hacer al tiramisú, yo voy a mi casa, voy, me compro el mascarpón y todo y fracaso. No hay caso. Bueno, hoy va a salir, hoy va a salir. Bueno, ¿vamos a cocinar un poquito? Vamos con el pollo. Este es el pollo. ¿Baila? ¿Baila o no baila? ¡Dani! Tiene que bailar en homenaje al cimento de Dani. Sí. ¿Para Dani que tiene que bailar? Si quieren que bailar un poquito. Este es el pollo. Se tiene Grillo y los Reyes del Cuarteto. Esta es la música que va a ir. Este es el pollo fiestero. ¡Vamos! ¡Baila cuarteto! ¡Vamos! 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 ¡Goloso! ¡Epa! ¡Basta! 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 Bueno, hoy me permí. Es un permitido porque el pollo es fiestero también. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta! Yo no tengo nada que ver. ¿Eh? ¿Quién? Lo ve venir Axel y sale volando el pollo. ¡El pollo fiestero! ¡Guarta! ¡Más de un mes! ¿Cómo el pollo fiestero? Vamos a trozar el pollo hoy así. Voy a trozar el pollo aprovechando todo. Dale. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer salteadito en trozos. De este pollo voy a sacar 4 por 3, 12, aproximadamente puedo llegar a sacar 16 pedacitos. ¡Exacto! Para trozarlo, separo las patas y muslos. Vamos. Agarro acá. ¿Sí? Vamos a cortar. Acá adentro hay una articulación. ¿Sí? Vamos a pasar. ¡Tac! Golpecito. Pasamos. Esto podés hacer así. Si querés. Desarticulas y después pasás el cuchillo entre la articulación y el pollo. Y si no, apoyás tu pocito acá, golpecito en el talón del cuchillo y cortás. Ahora, separemos pata y muslo. Hay una marquita de grasa. Acá, cortás. Ya está. ¿Ven que acá hay una marca de grasa? Sí. En la marca de grasa tiran de la pata, apoyan el cuchillo y cortan. Ahí está. Dejar el apellido, no viene con mi show. Esto es riquísimo. Esto hay mucha gente que no lo utiliza, yo les digo que está bueno. Tiene carne. Y aparte acá tiene carne y acá tiene un pedacito que le dicen el bomboncito y demás. ¿Ven el bomboncito? Hoy no se los voy a sacar porque los vamos a comer. Cogote. Cogote. Lo aprovechamos. Cortamos acá. Y la idea ahora es corte. Uno. Uno. Corte. Dos. Muy bueno. Podemos cortar la patita, el ala. Sí, agarramos acá. Ven, que quede ya prolijito. Sí. Bien. Y tenemos las patitas y demás. ¿Cómo es esta receta en realidad? Vamos a trozar el pollo de esa manera y lo vamos a dorar. ¿Sí? Van a poner el pollo con un poquito de aceite de oliva o el aceite que puedan tener. Y vamos a ir poniendo las presas de pollo más grandes, más chicas, como las quieran, cortar en aceite y lo vamos a dorar. Vamos a ir poniendo los ojos que se amaban en un mundo. Todo el pollo trozado lo doramos. Cuando se va dorando le ponemos sal. Acordate que la sal que usamos en Quemaniana es Tresal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Y después entré a la fanpage de Tresal y descubrí novedad de Juegos y Tip para compartir en familia. Tresal. La sal siempre corrediza. Ahora, yo lo otro... Lo vamos a orar. El otro día estaba mirando a Margarita y demás. Es una madraza. Digamos, tiene mucha conexión con todos los pibes. A pesar del laburo en la política que hay que dedicarle mucho tiempo, tiene mucha conexión con los chicos. Es lo que se notaba a través de la pantalla. Sí, la verdad, es así. Y siempre fue así porque siempre había tiempo para estar con sus hijos, con la escuela y los llevaba a todos. La verdad que en ese sentido nosotros... Y a casa venía mucha gente, muchos chicos. Hoy siguen viniendo sus amigos y demás. Y eso nos gustaba. Nosotros muy abiertos en ese sentido. Y Margarita estaba presente, estaba yo o estaban los chicos solos también. Eso ha sido... Y con la escuela, con esas cuestiones, siempre a Margarita le dedico tiempo. Y nunca dejó de estudiar también para prepararse y si tenía que viajar lo hacía. Está bien. Ahora es el momento de apoyarla a ella. Sí, Margarita tiene algunas cuestiones, digamos, que para mí son muy favorables, que tiene mucha condición para estudiar. Lo hace con mucha facilidad. Por ahí lo que nosotros tenemos que hacer, leer dos veces o leer tres. Margarita lo lee uno y lo entiende y tiene mucho tiempo dedicado a eso y trata de mejorar su preparación para tratar de acceder a alguna actividad que va a desarrollar. Hoy supongo que cuando estuvo en el Congreso de Ideas, no sé si ya ha hablado, Margarita anoche debe haber estado estudiando, hoy a la mañana. Bueno, es una persona preparada totalmente. La verdad es que a mí me dijo buen día hoy con un WhatsApp. No me ha llamado. ¿Lo cumplió? ¿Y estás que estás mal aún? No, no, bueno. ¿Llamalo porque no es Margarita? Está mal, hace puchero. ¿Qué pasó? ¿Se extrañó a Margarita un emoticón o algo? Claro, pero sí, de verdad que sí. Háblala la noche, viste, cuando, bueno, igual es medio intimidad. Sí, sí, eso lo hacemos bien. Ahora, bueno, es un momento medio especial. Bueno, ahora está pulpo. Muy bien, pero si no, tratamos de tener nuestro tiempo, salimos, podemos ir al teatro, podemos... Ah, bueno. Eso lo hacemos. Lo que por ahí pasa es que nadie lo saca una foto porque Margarita no le avisa a los periodistas. Claro. Es un trabajo de prensa. Bueno, pero está bien. ¿Te acordás? Y ahora... Está rato, pero no está bien publicado. Íbamos a ver una obra de teatro que no habíamos podido conseguir la entrada, que es Tok Tok. Ah, es buena. A la que hemos intentado ir tres o cuatro veces, pero nunca compramos la entrada con anticipación. Ay, sí, es que quiso mucho. Tok Tok está siempre agotado, hay que acordarse algo. Ese día que terminamos viendo las 50 sombras de Grey. ¡No! ¡Eh! ¡Oh! 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 Muy buena. Sí, nos divertimos. Bien, sí, nos la pasamos tarde. Muy bien. Pero hacemos eso. Bien. No hacen salida. Bueno, pero está bien si la gente no se entera. Si eso es algo de tu vida íntima. Claro. Para disfrutar con tu mujer. Y a Margarita no le gusta mucho la exposición desde ese lugar. Claro. La hace desde el otro. Desde la política. Claro. Seguro. Pero no por andar en el teatro o ese tipo de cuestiones. ¿Y se enoja en algún momento? ¿Es una mujer de carácter? Sí, de carácter sí. Sí. Enojarse no conozco. Y no creo que hayamos estado peleados más de un día, una noche. No creo que lo hayamos hecho. No son reencolosos ninguno de los dos. No hay mucho. No, no. Y aparte jugamos un poco con esta cuestión de las ausencias. Jugamos y compensamos, negociamos. El matrimonio es negociación. Y es negociación. Aparte una pelea después está el reencuentro. Después te voy a preguntar algo. ¡Ay! ¡Tené mi lado! Yo de mi vida privada no hablo. ¡Ay! Está bien. Y tengo mucho temor porque está Rinaldi. ¡No! ¡Ya va! ¡Tenazo! ¡Tiene razón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer algo. ¿Vieron que el pozo lo doran bien, bien doradito? A partir de acá uno puede retirar el pozo para sacar la grasa del pozo que no está tan buena a consumirla. Toda la grasa de la piel y demás, si preferís podés hacer el pollo sin piel también. Y una vez que está eso pueden directamente agregarle, incorporarle al pollo vegetales. Así se puede hacer. Si querés adelantar el proceso, en una sartén aparte ustedes podrían colocar morrones, cebollita picada, la cocinan un rato, ajo, si les gusta el ajo. Bueno, yo a este ajo un poquito también le voy a poner al pollo. Ajo. Esto lo cocinan. Le ponen sal, un poquito de capochones. Capo, capochones. ¿Vos sos del cuarteto? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Hoy vas a bailar. Hoy vas a bailar. Me dijeron que bailando... La rompés. La rompés. La rompés. Son de bailar. A Margarita le gusta bailar. La música no más. Le gusta un poco la música, pero... No grandes danzarinas. No, no. No grandes danzarinas. Bueno. Pollito. Está dorado. Estos son los vegetales que salte aparte. Los podría haber puesto. ¿Sí? Para que esto sea rico realmente, este pollo tiene que tener mucho sabor. Entonces, poné los vegetales. Mira, hoy le vamos a agregar chorizo colorado. ¡Sí! Uno con chorizo colorado, otro sin. Aceitunas. ¡Uy, qué rica! Bien. Verdes, negras. El director te da comida hoy. A otro no le voy a poner así. ¡Ay, que Nicolás me voy a colocar! ¿Eh? Para meter el plazo. Le eché una ollita. ¿Sabés que tengo una amiga? Yo, Juanino, salía con la... Bueno, te cuento. Es una intimidad, pero como te voy ahora a preguntar intimidades a vos, yo ya te reconozco. Yo salía con la mamá del director, Kuki. Sí. Kuki, ¿cuántos años tiene Martín, tu mamá ahora? Bueno, yo le decía mamá. 70, 72 tiene Kuki. Mirá, la rebanja. Y hicimos un reencuentro, estuvimos acá después de varios años. Y bueno, no le quiero contar tanto. Tanta intimidad. Pero le mando un beso a Kuki porque fue a bailar y se cayó. ¡Ay, ay, ay! Pero está bien, así que le mandamos un beso que se reconoce la mamá del director. ¿Hace aqua dance? No sé. No, no. ¿Hace polt dance? Hace colchon dance. ¡Bien! Es muy fogoso. Martín, es muy fogoso. Es muy, muy fogoso. Es rigoso, Kuki, tené cuidado. Muy bien. Chicos, aceitunas, chorizo colorado, los vegetales. Colchon dance. Ahí está. ¿Alguna vez hicieron una tortilla de arroz? ¿Qué está ahí? ¿Por qué están todos hoy? ¿Qué haces? ¿Por qué vinieron todos? ¿Qué es mi? Es el cuadrón de vacaciones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, bonitos! ¡Bravo, bonitos! ¡Bravo, bonitos! ¡Bravo, bonitos! ¡Bravo, bonitos! ¡Bravo, bonitos! Le pido respeto con el señor... ¡Hola, señor Juanito! ¡No, no! ¡Juanino! 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 Bueno, yo soy Jaimito, yo soy Jaime. Tengo algunos chistes, pero no... ¡Cuidado, eh! porque... No tienen ninguna mala palabra, Arito. Muy bien. No sé, vamos. Pero un doble sentido. No, mentira. Bueno, arrancamos con todo. Darío. El chiste de Jaimito. Sí, estos son Jaimitos de colección. Son para poner Play Record o ponerse directamente en un lápiz y un papel. Son excelentes. Qué activo que sos, Jaimito. La mamá le manda a Jaimito a comprar huevos, ¿viste? Y Jaimito se entretiene porque pasa por el circo, ¿viste? Entonces se entretiene, Jaimito. Ah, ahí estaba la carpa del circo. Estaba la carpa del circo, sí, ¿viste? Se queda ahí como una hora. Y cuando vuelve, le dice, mamá, ¿no sabes? El gorila del circo tiene los brazos peludos y los dientes filosos. Dice, Jaimito. Y si los huevos. ¡No! ¡Jaimito! De verdad, Jaimito. No, uno mejor que el otro, chicos. Están buenísimos. ¡Guarda! La mamá va a venir a ser. Dice, mamá, ¿qué es eso? Dice, esto es el paraíso. ¡Ah, qué dios! Entonces, viene el padre también que se empieza a bañar. Le dice, papá, ¿qué tenés ahí? Dice, esto es la llave del paraíso. Dice, ah, vas a tener que cambiar esa luna porque el vecino tiene una copia. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Este está buenísimo. Dice, mamá, mamá. Dice, en la... Hacía la mucama se quería ir. Dice, ¿cómo te diste cuenta? ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Arañita, cupid! Dice, ¿cómo te diste cuenta que te querías ir? Porque pasé por el cuarto y decía, me voy, me voy. Así que papá la tenía bien agarrada. ¡No! 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 Hoy vengo con contada. Bueno, no! Ahora sí digo. ¡Tiene picante! Sí. Cuidado con lo que dice, porque no puede llegar a ser el marido de la futura persona. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. No, pero está muy bueno, te va a gustar. No, en serio. No, en serio. Fíjense, recátese. Muy bien, muy bien. Están los hijos en la casa escuchando. Perfecto. No, no, malas palabras no. Dice, además yo lo cuento rápido y me voy. ¿Qué hacen los chicos? Los chicos sí, por favor. Retírense de al lado del televisor. Vamos que vamos a... Ok, le pongan unos tapositos. Tapos en las orejas, perfecto, ¿eh? Vamos ahora a hablar de otra cosa. El supervisor estaba por presenciar la clase. Entonces la maestra para no quedar... Ah, en la escuela. En una escuela, sí, la maestra... Sí, a veces me apuro demasiado. Pero lo que no puedo dejar de decir es... ¡Guarda! Entonces la maestra para que los chicos no queden tan mal, les hizo una trampita. Le dijo, yo le voy a dar unas respuestas y le voy a hacer unos gestos para que ustedes me digan... Para quedar bien con el supervisor. Exacto. Y si yo, por ejemplo, me voy a levantar un poquito de la pollera, la respuesta es Colón. ¿Está claro? Ah, no, Colón. Perfecto. Si me levanto un poco más es San Martín. Perfecto, muy bien. Y si me levanto un poco más... Es Belgrano. ¡Bien! Entonces dice, bueno, bien, el supervisor. Que estaba como leo a chicos, bueno, siéntense, siéntense, bien. Dice, ¿Quién descubrió a América? Se levantó un poquito. Dice, Colón. Dice, muy bien, perfecto. ¡Bravo! Dice, a ver, Josécito, ¿Quién cruzó los antes? Dice, San Martín, señorita. Muy bien. ¿Se había levantado? Se levantó, sí, un poquito más. Sí, ¿no? Ah, sí, sí. Y entonces se agarra y dice, bueno, ¿y quién creó la bandera? Y Javito dice, yo, señorita. Y la señorita se levanta un poquito más, se le ve todo. Y dice, ya sé, por la barba, Horacio Baraní. ¡No! ¡Tú bonitas! Nos van a echar a todos. Te toca seguir a vos. No, me encanta, me encanta. No, puede ser arriba. Hay que tener humor, ¿no? El humor es... El humor es importante. ¿Tiene buen humor, Margarita? Sí, sí, totalmente. A pesar de que mucha gente por ahí me habla a mí y me dice, ¿cómo vendrá Margarita después de la discusión en el Congreso? Que no ganan, que pierden la mayoría. La verdad, Margarita siempre vuelve a casa tranquila, siempre vuelve con ganas de hacer con buen humor. Muy bien. Nunca, nunca, nunca la he visto con angustia por alguna cosa que no ha conseguido. Bueno, eso está buenísimo. Porque lo que tiene Margarita, que aparte de prepararse, como decía antes, hace lo que siente. Está bien. Vive como... Hace lo que quiere, lo que siente, lo que le gusta. Para lo que está preparada, lo que cree que hay que hacer en ese momento. Y hoy yo miraba, ayer, algunas de las propagandas y vi un acto que se hizo en Córdoba del candidato que dice que tiene la mayor cantidad de adhesiones hasta ahora, pero que no pasa el 40, que es el candidato del oficialismo. Y lo veía, y yo digo, Margarita siempre viene contenta a casa. Y lo veía con una cara de angustia, que lo veía que estaba tenso. Que digo, este hombre debe estar recibiendo muchas presiones. Porque la verdad, si lo mirás a Scioli en este momento, en la publicidad y en la cara que está poniendo cuando va a un micrófono, yo digo, este hombre está mal, está muy angustiado. Tal vez porque tiene algunas contradicciones entre lo que está diciendo, lo que está haciendo, lo que piensa, lo que tiene en su corazón, en lo que tiene en su alma, que la debe tener toda separada. En cambio, Margarita viene toda junta. Bueno, es diferente. Es así, es así, para mí. Y es una persona tenaz, ¿no? Sí, totalmente. Va con su ideal, tiene sus ideales, y ella va al fondo. Sí, lo que también, Margarita, dentro de la preparación y las cosas que va aprendiendo, siempre va tratando de mejorar. Está bien. Y si tiene que cambiar alguna opinión que digo, que hay otra cosa mejor, lo hace. No, eso es impresionante. Yo te cuento esto. Muy bien. Juanino, arroz que sobró de ayer, esto tiene cúrcuma, en vez de azafrán, es cúrcuma, es el colorante americano. Arroz, huevo, un poquito de queso de rallar, perejil, cebollita de verdeo, lo mezclás, calentás una sartén, pones un poquito de aceite y haces la tortilla. Por una cuestión que te hablaste todo, Juanino, casi no llegué. Te hago una pregunta rara. El arroz, Margarita, lo saca muy bien. Lo saca muy bien y hace diferentes risotos. Ah, con risotos, bueno. Y Margarita hace risotos hasta con verduras. No me vas a salir con que Margarita te revolea la tortilla mejor que yo. Eso es tuya. Pero nunca hice una tortilla. Muy bien, muy bien. De arroz. Mirá, la idea va a ser, esta es tortilla de arroz, claro, es una tortilla distinta a la que normalmente hacemos. Se ve. Qué buena rara. Te imaginas, Juanino, te hago una pregunta. Es una pregunta así. Domingo, después de las elecciones, termina todo, Margarita, presidente. ¿Hay festejo íntimo? Eso totalmente. Y antes también. ¡No! Bueno, eso es así. Muy bien. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, este es el plato del día. Bueno, Juanino, muchas gracias por haber estado. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Un gustazo por haberte recibido acá. Y esperemos que tengan mucha suerte entonces. Muchas gracias a ustedes. Gracias, eh. Gracias, Juanino. Señores, este es el plato del día. La tortilla de arroz, pollo a la española. Nos vamos con la música de Grillo. Y los Reyes del Cuarteto. ¡Sí, que nos vemos! 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 Con tu hermosa manera de mirarte Y ahora quiero yo verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Apareciste! ¿Dónde estabas? ¡Bailando con los Reyes! 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 Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión